Pero yo soy Temo. Super Mesh Modus solo en la red Renault. En Renault Oficion, sí respondemos por ellos. Muchas marcas dan color, pero ¿cuántas protegen así? Solo Excellence Creme de L'Oreal protege antes, durante y después. Antes lo protege el serum, durante la coloración lo protege la crema y después la savia con ceramida prolonga la protección. Precioso. Y sin una sola cara. Excellence Creme de L'Oreal. Y ahora, Excellence Creme te regala un champú el vive para prolongar tu color. Un rebelde con causa. Un gigante de la interpretación. 50 años después de su muerte, el mito sigue vivo. Homenaje a James Dean. Gigante. Mañana por la tarde, en la primera. Todo el mundo sabe que las llamadas entre el mismo operador son más baratas. Como Movistar tiene cerca de 20 millones de clientes, casi tantos como los otros dos operadores juntos, se puede llamar a muchísima más gente a mejor precio. Juan es de Movistar. ¿Pedro? ¿Dónde va Pedro? Ha ido a hacerse de Movistar. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte de Movistar? Movistar. Como somos más, pagamos menos. Cada día nuestra red llega más lejos. Por eso Yacom te ofrece ADSL de alta velocidad de 2 megas con llamadas por solo 29,95. Y además un teléfono inalámbrico de regalo. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com Salón del descanso en el Corte Inglés, donde Relax presenta Biotex, la tecnología a base de millones de microcélulas comunicadas que proporcionan la base que necesitas para un descanso perfecto. Biotex te relaxa ahora con descuento especial y empiezas a pagar el 28 de febrero en el Corte Inglés. Arrugas profundas. Se pueden rellenar desde el interior. Liptactib Pro. Primer tratamiento con fibrociclamide que recarga la piel de fibras y rellena las arrugas. Hasta un 43% de mejora clínica aprobada. Liptactib Pro. Nuevo tratamiento antiarrugas más firmeza de Biichi. Biichi, la salud también está en la piel. Ahora con multiópticas puedes combinar. Dos gafas con cristales incluidos por solo 98 euros. Multiópticas. Número uno en servicios ópticos. Y tú, ¿combina? Sí. ¿Me ayudáis a subir la compra? Vienen con la máxima calidad y a unos precios que no te podrás resistir. Son los productos Eroski, la marca del ahorro. Solo en Eroski. ABC te presenta Cine para leer. Las mejores películas y las obras literarias que las inspiraron. Domingo 2 el DVD de El Señor de los Anillos y la novena de Tolkien. Con ABC. Llegas a casa y en un instante, mmm, como recién hecho. Hot Pocket, crujientes, deliciosos y con un irresistible relleno. Hot Pocket, lo más nuevo de Maci. Emociones fuertes. Tu entrada en Top Pocket. Abuela, ¿por qué es tan buena la pizza de casa? ¿A ti qué te parece? Es porque la masa es tan fina y crujiente. ¿A ti qué te parece? Porque pones mucho queso. ¿A ti qué te parece? ¿Dónde está el brazo que falta? ¿A ti qué te parece? En ningún sitio encontrarás el sabor que encuentras en Casa Tarradellas. Come bien, come en casa. ¿Qué quieres conseguir con el alcohol? Alcohol, tú verás lo que te mola. En Saber Vivir te damos a diario los mejores consejos para cuidar a tu familia. Y hemos conseguido que nuestra revista Muy Saludable sea la número uno de salud. Ahora, con la revista de Saber Vivir, todos los consejos para estar delgada y joven. Aumentar tus defensas y cuidar tu corazón. Este mes, en la revista de Saber Vivir. Las curvas son bonitas. Ahora las puedes tener también en tu pelo. El nuevo Helen Spray, creador de rizos de Pantene Style, te ayuda a crear rizos de la nada. Rizos espectaculares, ahora para todas. Colección Rizos Perfectos, solo de Pantene Style. Te robarán el corazón. Dicen que el jefe de los plateados, nomás lo miras y te enamoras. Los plateados, próximamente, estreno en la primera. ¡Suscríbete! 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 Mi reto es ahorrar este verano un 26% de agua. Si en lugar de utilizar la manguera utilizo riego por goteo o aspersión, estoy ahorrando hasta 500 litros. Si no llueve, el agua que tengamos mañana dependerá de la que ahorremos hoy. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid, la suma de todos. En Amena cada cliente es único. Por eso presentamos el plan Renove sin puntos. Ahora seas de tarjeta o contrato, si quieres un móvil nuevo vas a tu tienda y te lo llevas sin puntos. Como este Siemens, solo por ser de Amena. Para nuestros pies, solo Geox. Su secreto es su membrana, impermeable y transpirable. Geox, el zapato que respira. Dios mío. Este domingo será decisivo. Está ocurriendo. ¡Como tú eres el maldito timón! ¡Es una orden! George Clooney y Mark Goldberg se enfrentan a la furia del mar. La tormenta perfecta. Y a continuación, la gran final de Eurovisión Junior. ¿Quién ganará? Tú decides quién lo representa. Solo tendremos una oportunidad. El domingo por la tarde en la primera, la tormenta perfecta. Y después, la final de Eurovisión Junior. Disculpe, ¿cuánto cuesta su cuadro? Hay oportunidades que no puedes dejar pasar, como los 25 días al campo. Taller completo, 9 herramientas eléctricas 99,75. Los 25 días más baratos del año en al campo. Cada día nuestra red llega más lejos. Por eso, Yacom te ofrece ADSL alta velocidad de 2 megas con llamadas por solo 29,95. Y además un teléfono inalámbrico de regalo. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. El país presenta la mejor colección de cine europeo reciente. Este domingo, el primer DVD, el último emperador, gratis con el país. Hola, mamá, ¿qué de nuevo? Empanada de atún. ¿Empanada de atún? Nueva empanada, calzone de atún de Casa Tarradellas. La nueva receta de Casa Tarradellas. ¡Qué incanio! ¿A dónde vas con tanta prisa? Pues, a casa de mi abuelita. ¿Y qué llevas en la cesta? Nada. Algo de comida y el nuevo guaypa y el primer caramelo horticarias. ¿Caramelo horticarias? El guaypa y esmín, ruido de la placa resaltando blanco natural de tus dientes. ¿Qué dientes tan blancos tienes? Para comerte mejor. Nuevo guaypa y esmín, el primer caramelo horticarias que blanquea tus dientes. ¿Qué dientes tan blancos tienes? Revolución es una cuota mensual como esta los cinco primeros años. Revolución es un plazo nunca visto hasta ahora. Revolución es la seguridad de tener una cuota fija los cinco primeros años en los que sólo pagará intereses. Revolución es la nueva hipoteca del Santander. Latino. El sonido mágico de la música latinoamericana en las voces del orfeón Donostierra. Latino. Especialistas canadienses han creado el traductor de pollo para estudiar sus reacciones ante determinados estímulos. Yo nunca compraré un Fiat. No, no, no. Sé inteligente. Llévate ahora un Fiat estilo o cualquier modelo de la gama Fiat con hasta 3.000 euros de descuento. Cariño, venga a comer. Llena tu hogar de cosas increíbles con el nuevo trío de Telefónica. Por 38 euros al mes disfruta de las llamadas de la línea de CL y de Imagenio. Contrátalo ya. Nuevo trío. Llamadas ADSL e Imagenio. Telefónica. Ahora pila Serovsky a 1,20 y la segunda unidad a mitad de precio. Irresistible, ¿verdad? Producto Serovsky. La marca del ahorro. Solo en Erosky. Memoria de España. La gran superproducción de televisión española ahora en DVD. De los primeros pobladores a la actualidad. Un viaje por nuestra historia a través del tiempo como nunca antes se había visto. El hombre. Las guerras. El imperio. Europa. Memoria de España. Ya a la venta. Ahora tomate frito Erosky a 33 céntimos y la segunda unidad a mitad de precio. Irresistible, ¿verdad? Producto Serovsky. La marca del ahorro. Solo en Erosky. Ahora jamón cocido Erosky a 1,64 y la segunda unidad a mitad de precio. Irresistible, ¿verdad? Producto Serovsky. La marca del ahorro. Solo en Erosky. Dice si quieres jugar con ella. Revisa tu audición en los centros auditivos oficiales WIDEX y siempre te atenderán los mejores profesionales. Solo en las mejores ópticas y gabinetes audiológicos. WIDEX. Escucha la vida. Ya puedes regalarle a tus hijos la colección completa de Érase una vez. Un total de 26 libros, 52 capítulos, 26 DVDs, con más de 13 horas de dibujos animados y mil páginas a todo color. La mejor ayuda para los padres que convertirá cualquier respuesta en un apasionante descubrimiento. Llama ahora mismo al 902 101 101 y recibe en casa esta oferta increíble. La colección completa por tan solo 14,95 euros al mes. Con ella recibirás este magnífico reproductor de DVD y ahora infórmate además de cómo conseguir este fantástico home cinema. Lo dicen los padres, lo dicen los pedagogos. Si la lección es divertida, nunca se olvida. Llama ahora. ¿O moré vecino? ¿Qué casualidad? ¿Por qué no pasa? Pues va a ser que... Sabía que dirías eso, pero ya tengo una televisión de pago. Mira, mira, mira. Pero, ¿tiene Canal Plus? Pues no. Pues eso. Una televisión sin Canal Plus no es una televisión. Porque Canal Plus tiene el mejor cine de escena en todo el fútbol. Y solo está en Digital Plus. Por 6 euros, abónate. Credit Agile te lo pone fácil. Hasta 4.000 euros en 24 horas. Con los mínimos trámites y sin cambiar de banco. Credit Agile. Su dinero inmediato. Llámanos al 902-44-0033. ABC te presenta Cine para Leer. Las mejores películas y las obras literarias que las inspiraron. Domingo 2, el DVD de El Señor de los Anillos y la novena de Tolkien. Con ABC. Todo el mundo sabe que las llamadas entre el mismo operador son más baratas. Como Movistar tiene cerca de 20 millones de clientes. Casi tantos como los otros dos operadores juntos. Se puede llamar a muchísima más gente a mejor precio. Juan es de Movistar. ¿Pedro? ¿Dónde va Pedro? Ha ido a hacerse de Movistar. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte de Movistar? Movistar. Como somos más, pagamos menos. Movistar. Man and me will hide sometimes to keep from D&D. But that's just because he doesn't want to turn in a sun machine. Took a woman like you to get through to the man and me. Cada semana hacemos más sex que nadie Lotería Nacional Que la suerte te acompañe Solo aire Calor y diseño Calor y estilo Calor y decoración Bomba de calor Arcul DLG Diseño y tecnología para ti Capítulo de Frijolito Empezamos España Directo Pero ahora les vamos a avanzar Algunas de las historias que les vamos a ofrecer esta tarde Hemos estado buscando piso en una de las grandes ciudades de nuestro país Y ahora entendemos mejor que nunca Por qué los hijos no se marchan de casa de sus padres Por ese piso que están viendo Piden al mes de alquiler 600 euros O lo que es lo mismo Unas 100.000 de las antiguas pesetas Imagínense entonces cómo serán los más baratos Les invitamos a que nos acompañen esta tarde En un viaje irrepetible De la mano de nuestros reporteros Aquí en España Directo Les esperamos en tan solo unos minutos Mi hijo Estabas loca por mí ¡Gracias! ¡Gracias!